Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Sin mi no encontraste felicidad, tal vez eres alguien más, te la dará como una flor Con tanto amor me diste tú, se marcha y tú, se marcha hoy Yo sé perder, pero... Si vieras como duele perder tu amor, cuando Dios te lleva mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor me diste tú, se marcha y tú, se marcha hoy Yo sé perder, pero... Como la flor, con tanto amor me diste tú, se marcha hoy Yo sé perder, pero... Como la flor, con tanto amor me diste tú, se marcha hoy Como me duele... Como la flor, con tanto amor me diste tú, se marcha hoy